¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. El ministro de vivienda anunció que hay 1.472 tomas a lo largo de todo el país. ¿A qué se debe el aumento sostenido de estas ocupaciones? ¿Qué tipo de medidas se ha tomado para disminuir las cifras? Hemos visto cómo desarman algunas casas de estos campamentos. ¿Cuáles son los riesgos que corren las personas al vivir en estas condiciones o de las personas que viven en su entorno? Vamos a conversar con Santiago Bechdorf, académico e investigador de la Facultad de Arquitectura y Arte de la UDD, arquitecto de la Universidad del Desarrollo, magíster en arquitectura y diseño urbano. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, qué gusto que nos hayas recibido. Hola Miriam, muchas gracias. Saludos a todos los auditores. Oye Santiago, a ver, yo decía que esto, a ver, cuando yo era pequeña, no sé si pequeña, pero estaba en la universidad hace muchos años ya, antes del 2010 los campamentos eran asentamientos precarios. No, la mayoría de ellos estaban emplazados en lugares absolutamente en sitios abandonados, medios escondidos, en las periferias de las ciudades sin acceso a ningún tipo de servicio básico como electricidad, agua, etcétera, alcantarillado. Las construcciones eran bastante modestas y pocos tenían, y algunos tenían unos pocos en seres. Hoy en realidad son verdaderas ciudadelas, pero seguimos llamándolas igual. Cuéntame, ¿qué ha pasado con estos campamentos? ¿Cómo han ido creciendo? ¿Por qué crees tú que sucede esto? Bueno Miriam, es un tema que como bien dices tú, hay experimentando ciertos cambios a lo largo del tiempo, sin embargo yo creo que es interesante retroceder bien atrás y entender que si uno en el fondo analiza la distribución de la población urbana y rural, no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica, y la comparamos con el de otros continentes, nos damos cuenta que somos el continente más urbanizado del mundo. O sea, es decir, en Latinoamérica están las ciudades con las tasas de población urbana más alta del mundo, y en el caso de Chile, si nos vamos como a nivel nacional, tenemos que casi un 90% de la población del país vive dentro de áreas urbanas. Esto en el fondo, claro, a diferencia de lo que ocurrió en Europa o lo que ocurrió en Norteamérica, que la urbanización se dio producto de la revolución industrial, yo creo que lo que pasó fuertemente, sobre todo en nuestro país, fue que en un determinado minuto las familias se dieron cuenta de que si las ciudades eran el lugar en donde estaban las oportunidades, o las mejores oportunidades, por lo tanto hay una presión muy importante por moverse del campo a la ciudad, eso que se entiende como el proceso migratorio, campo-ciudad, en nuestro país se dio muy fuerte a mediados del pasado, a la mitad del siglo pasado, y ocurre lo que dices tú en el fondo, que se empezaron a establecer estos asentamientos informales en lugares en donde fundamentalmente había poco control, básicamente, del Estado, y se fueron desarrollando cada vez más, y tenemos lo que tenemos hoy en día, que son verdaderos asentamientos que en ciertos casos pueden llegar a congregar más de 15.000 familias, entonces la verdad es que ya es una situación que ha cambiado bastante y que dista mucho de lo que era, ¿no es cierto?, a fines del siglo pasado, ¿no? Entonces, evidentemente las soluciones van a ser distintas, van a ser más complejas, y es un poco lo que nos estamos enfrentando hoy en día, ¿no? Oye, yo me acuerdo que antes en realidad se juntaban por grupo, eran verdaderos comités, donde ellos armaban unas postulaciones para los subsidios comunitarios, y estos subsidios participaban ellos mismos de eso, tenían un tema de libretas de ahorro, etc., y participaban de estas postulaciones. ¿Qué pasó hoy día? Eso ya no está siendo como era antes, que este trabajo comunitario está potenciando la organización durante la postulación para una vivienda definitiva, ¿o no? A ver, han pasado varias cosas. La movilidad que existía antes es distinta a la que hay hoy. Sí, antes las familias entraban a los campamentos como una vía transitoria para acelerar el ahorro de recursos que les permitiera poder pagar, ¿no es cierto?, esa vivienda definitiva, y hoy día la verdad es que eso, si bien se da, hay muchas personas que se quedan ahí porque quizás encuentran en los asuntamientos irregulares maneras de hacer más eficientes sus recursos. En el fondo hay que entenderlo también dentro del contexto en el que estamos hoy en día, en donde si pensamos en el fondo durante los años 2019, entre el 2019 y el 2022 imagínate que el número de familias que vivían por campamento subió de un 58% a un 85%. O sea, ¿y qué explica eso? En gran medida la pandemia fue un catalizador de que en el fondo se multiplicaran los campamentos, uno los campamentos y dos las familias que vivían en el campamento. Entonces, tuvimos más campamentos y tuvimos campamentos que crecieron mucho dentro de, sobre todo en las áreas urbanas como Santiago, Antofagasta, Viña del Mar del Paraíso y Concepción. Entonces, lo que ocurre es que hay como un modelo, ¿cierto?, del que eran las familias que vivían ya sea en pensiones o subarrendaban habitaciones dentro de otras casas, y hay un porcentaje importante de población migrante que se encontraba en esa situación pre-pandemia, y llegada la pandemia con todas las restricciones de distanciamiento, cuarentena, etcétera, esa gente de la noche a la mañana se vio enfrentada a que no tenía dónde vivir. Entonces, evidentemente eso produjo una presión muy importante para que las familias encontraran en los asentamientos informales una alternativa viable para poder vivir. Entonces, ahora, eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la movilidad también es importante. Si uno se va a analizar como un aspecto, podríamos decir, en el fondo más cualitativo de las viviendas que hay hoy día en los campamentos, es interesante el reporte que tiene Techo de los años 2022-2023, porque hablan de que un 37% de las viviendas que fueron encuestadas en campamentos, corresponden a una situación constructiva, a una calidad constructiva, de semi-consolidada y consolidada. O sea, estamos hablando de que ya no están pensadas las soluciones habitacionales de los campamentos como algo transitorio, sino que son campamentos que están conectados a redes de alcantarillado, redes eléctricas. Entonces, en el fondo, claro, uno dice el concepto de la temporalidad ya no es el que era antes. Por lo tanto, eso también nos debería llevar a reflexionar de cómo son las soluciones. En el fondo, lo que se ha hablado de la erradicación, yo creo que es un tema que al ministerio lo tiene bien ocupado, quiero creer, porque en el fondo es bastante inviable que tomas o campamentos como las que están en Cerrillo se vayan a erradicar. Entonces, eso habla un poco también de la complejidad del problema, ¿no? Justamente llama la atención que hace unos días ya empezaron algunos desalojos y algunas construcciones que las fueron rompiendo, ¿verdad? Desmantelando. Pero dentro de lo ilegal, llamémosle, de todo el campamento, había otras que eran más ilegales. Entonces, llama la atención que se esté erradicando solamente a algunas, no a todas, ¿no? Porque en realidad es cierto lo que dicen algunas personas, han dicho, bueno, ya, vamos y lo rompemos. ¿Y esa gente dónde la metemos? ¿Dónde va? Ah, ¿no? Además de eso, ¿se han construido menos viviendas sociales últimamente? Yo creo que en parte sí. O sea, la entrega de… habría que revisar cuáles son los números. Pero tengo entendido que la meta que se haya propuesto el gobierno, el plan de emergencia habitacional, que eran del orden de 240.000 viviendas en los cuatro años, entiendo que están lejos de la curva de entrega que deberían tener. Sin embargo, yo creo que acá, y en base a lo que estabas diciendo tú respecto a los desalojos, yo creo que el problema es otro. Yo creo que el problema es que, en el fondo, por un lado, la naturaleza de los asentamientos informales ya de por sí implica un conflicto, en el sentido de que eran terrenos que o eran privados o eran fiscales, pero en el caso de los terrenos fiscales eran terrenos que tienen un destino distinto a ese, ¿no? Y ya hay una ocupación informal que, de alguna manera, impide que esos terrenos se utilicen como estaban previstos originalmente utilizarse. Ese es el primer problema. Ahora, hay que entender también cuál es la razón de ese fenómeno, y es que hay familias que no tienen dónde vivir. Por lo tanto, uno dice ya, ok, tenemos un problema, sin embargo, tenemos familias que, de verdad, en una situación de desesperación, buscan la alternativa que pueden. Y si ahí el Estado, encima, llega tarde para ofrecerle soluciones habitacionales, bueno, no hay que hacer ojos ciegos o oídos sorgos, mejor dicho, a lo que está ocurriendo frente a esa situación. Muy distinto es que lo que está ocurriendo hoy en día es que el narcotráfico, el crimen organizado, se mezcla muy bien con estas situaciones. Entonces, una cosa es decir, mira, hay asentamientos informales, y otra cosa es que dentro de esos asentamientos informales se estén llevando a cabo actividades ilícitas y que ahí, evidentemente, las autoridades y los alcaldes han tomado medidas en el fondo de lo que hemos visto en los últimos días y han desmantelado algunas edificaciones en las cuales se, como decía recién, llevan a cabo actividades ilícitas. O que, por ejemplo, se diga que hay campamentos que tienen en el interior cementerios, ¿no? O sea, son situaciones bien delicadas, porque en el fondo ahí ya hay temas de salud pública, de seguridad pública, y que evidentemente ahí el Estado tiene que tener presencia. Sí, lo que pasa es que al desmantelar algunas de las habitaciones, digamos, de las casas que están fabricadas dentro de los campamentos, y solamente votar algunas, válidas las otras, ¿no? Entonces, hay muchos vecinos, vecinos ya no del campamento, sino que vecinos que viven en la villa de al lado, digamos, que están alegando en el sentido de, a ver, ¿por qué llegaron y se metieron ahí y no se van? Y ha llegado toda una suerte de cambio en la forma de vivir que tenían esos vecinos antes. Era por eso mi alcance, en ese sentido. Sí, yo creo que, mira, yo tengo la impresión que cuando uno piensa en asentamientos como el de Cerrillo, o como los que hay en Lampa o Colina, o Puente Alto incluso, que son de gran tamaño, yo tendría más a pensar en soluciones que apunten a la regularización de esos asentamientos, más que a pensar en moverlos de ahí. Porque eso, de verdad, que es impracticable. O sea, hay mucha gente. Entonces, yo digo, claro, al final la cura puede ser porque la enfermedad al final. Entonces, yo lo que sí creo que hay que tener es que el Estado sí tiene que tener presencia en esos lugares. Y no puede ser que sigan siendo zonas donde no entra la seguridad, donde no puede acceder un carro bombero, donde no puede acceder una ambulancia, porque eso sí también compromete la seguridad y la integridad de los vecinos que están en el fondo, en el entorno de esos asentamientos. Entonces, una cosa es que nosotros digamos, mira, son informales, estamos de acuerdo, se produjeron por tal y tal razón, que hay que saber entenderlo, pero la solución tiene que ser bien transversal. Y por eso yo creo que es tan complejo este problema. En el fondo, no vas a llegar nunca a una solución que finalmente atienda a los requerimientos de todos los actores que hay en el entorno de estos asentamientos. Sí, yo estaba leyendo un artículo sobre el tema de, justamente que tú mencionaste en algún momento, de techos para Chile, hoy techos nomás, sobre el tema de la evolución de los campamentos. De la antigua media agua pasamos a las casas que eran como estas construcciones tipo canadiense que no dieron resultado para nada acá al aplicarla, ¿no? Porque el costo, la gente no es dueña del terreno, hay todo un drama ahí con cómo hacer estos asentamientos, ¿no es cierto? La media agua era, la idea era que era una casa de transición, como dices tú, para la casa definitiva. Hoy día está definitivamente eso ya erradicado. Hoy día se piensa solamente en los bloques de departamento. La gente no quiere ir a vivir a bloques de departamento, a departamentos pequeños, donde hay mucha, mucha población. Quieren vivir con sus terrenos, tener patio, tener jardín, ¿no? Eso está bien arraigado en nuestra idiosincrasia, ¿no? O sea, aquí en fondo, durante, o sea, la política habitacional entregaba a las familias viviendas y viviendas, casas en condominios, en villas, con jardín, con acceso a algunas más, otras menos, a plazas, etc. El problema es que, claro, les daban esa promesa por un lado y esa respuesta desde el punto de vista habitacional, perdón, sin embargo, estaban ubicadas en zonas de la ciudad completamente desconectadas del resto de la ciudad, de los servicios, de las redes, del transporte público. Entonces, al final era un problema por otro y eso fue lo que vimos a lo largo de muchas décadas en el fondo y trajo problemas como los que hemos observado en zonas como Bajos de Pena, en donde la gente estaba realmente aislada del resto de la ciudad porque no tenía ningún tipo de conectividad. Ningún tipo de servicio y para hacer un trámite tenían que dejar una hora y media al centro. Entonces, yo creo que el tema de la casa, Robi, el tema de tener un terreno, yo lo entiendo, sin embargo, hay que entender también hacia dónde va la ciudad, ¿no? O sea, yo creo que... Dame un segundo, Miriam, porque estoy con un tema de batería y se me puede cortar la señal. Entonces, yo creo que hay ahí ciertos paradigmas que van a tener que ir cambiando y que hay esa relación con cómo vivimos en las ciudades, ¿no? Y ahí es interesante mirar los otros casos de otras ciudades, en el fondo, en donde producto de la densidad que tienen, claro, la vivienda social termina siendo vivienda colectiva, lo que no quita que sea de menor calidad. Eso yo creo que es lo importante. Yo creo que hay que saber entregar soluciones que de igual manera respondan a los problemas de las personas, independientemente de la tipología de estas, ¿no? Oye, respecto de lo que yo decía en un momento, antes la gente ahorraba para tener la casa propia, la libreta para la vivienda, los comités de los sin casa, etcétera, que se organizaban, ¿no?, para tener su casa. ¿Las prioridades de las personas cambió? Hoy día los padres son más, a lo mejor, más dedicados a darle mejores zapatillas, una ropa de marca, mejores celulares, etcétera, comprar antenas parabólicas, tener otro tipo de bienes antes de ahorrar para la casa. ¿Será tan bien que vaya por ahí? Ahí nos metemos en un tema que yo creo que da para largo, ¿no? Y que tiene que ver con el comportamiento y quizás la cultura o la educación financiera de las familias y dónde están las prioridades. Eso sin duda que yo creo que ahí tiene que haber mucho de eso, sin duda alguna. Como lo vemos día a día, ¿no? Lo que observábamos, no sé si te acuerdas cuando empezaron a aparecer los retiros de los fondos de las AFP, y era bien lamentable porque al final nos decían, la gente que ha trabajado durante muchos años, que tiene sus fondos en las AFP y le libera los fondos y va ahí. Bueno, yo no soy quién para decir si es que las familias hacen buen o mal uso de esos recursos. Sin embargo, yo creo que respecto al tema de la vivienda, es un paradigma que va a ir cambiando sin duda. Y no solamente, yo creo que tiene transversal socioeconómicamente hablando, porque hoy en día el acceso a la vivienda está muy complicado en el fondo. Los bancos están dando poco acceso a crédito. Entonces, hay una parte importante de la población que va a quedar en una especie como de zona indefinida, en donde el banco no le va a prestar la plata, pero tampoco va a aplicar a las viviendas de subsidio. Entonces, yo creo que ahí van a empezar a aparecer otras alternativas. Yo creo que el arriendo va, y ya lo estamos viendo, los precios de los arriendos suben y suben, porque en fondo hay más demanda por arrendar. Entonces, son paradigmas, yo creo, que han ido cambiando. Y si antes el fondo de la casa propia era como el anhelo de todas las familias, es posible que en los años que vienen, por las dificultades que existen hoy día para poder acceder a una vivienda, esos anhelos vayan mutando y derivándose a otros bienes. Ojalá que sean bienes más durables. Que les duren el tiempo, no más durables, y no sean cosas tan efímeras como un celular, una zapatilla. Oye, en ese mismo sentido, ¿tú crees que las políticas públicas, y específicamente el Serviu, por ejemplo, ha sido capaz de ponerse al día con las normativas, con los planes, adecuarlos a las necesidades de hoy? O a lo mejor también estamos ahí con una ausencia del Estado muy grande. Mira, sí a todo, sumaré más encima el famoso caso Convenio, que yo creo que ahí nos farreamos una oportunidad importante de destinar recursos en donde realmente haya que destinarlo. Entonces, claro, uno se da cuenta que las soluciones de parte del Estado están llegando bastante a destiempo. Sí, efectivamente, se han hecho avances en lo que tiene que ver con las tramitaciones, la permisología, pero todo es, en el fondo, son soluciones muy lentas. Y claro, y ocurre que, por ejemplo, tú puedes estar implementando un plan habitacional, sin embargo, ocurre una tragedia como la que ocurrió en Valparaíso con los incendios, y efectivamente todos los esfuerzos se van, o sea, que está bien que sí sea, en el fondo, porque hay que dar respuesta inmediata. Sin embargo, cuesta entender que haya como un aparataje programático y un funcionamiento que permita que se pueda ir cumpliendo con las metas que el mismo gobierno se puso en materia habitacional. O sea, se ha hablado mucho de la industrialización, se ha hablado mucho del tema del subsidio al arriendo, pero pareciera ser que las cosas no van tan rápido como se quisieran. Bueno, y en eso puede significar también que, a lo mejor, la forma de acceder no sea la más fácil, la más expedita para personas que no necesariamente saben, por ejemplo, el uso de Internet, o el uso de, no sé, por algunas herramientas, no tener que ir, no saben cómo sacar un papel, de dónde sacar un certificado. ¿Crees tú que está pasando un poco eso también? A ver, yo creo que eso es un temazo, ¿verdad? Porque si uno entra a ver, yo creo que ahí lo interesante sería entender de las personas que están dentro del universo del déficit habitacional, yo entiendo que hoy día está todo súper digitalizado y todos son trámites en el fondo online, entonces, claro, uno dice, solamente pensar, por ejemplo, en adultos mayores que están en situación de déficit habitacional o que quieren acceder a una vivienda y que quizás no están familiarizados, en el fondo, con la manera de hacerlo, ahí es donde yo creo que los comités, las juntas de vecinos, sí tienen un rol sumamente importante en apoyar en el fondo a que estos ciudadanos, en el fondo, puedan acceder a una solución habitacional. Pero yo creo que el tema está en el stock de viviendas disponibles, más que en la administración, en la construcción. Como para ir terminando, cuéntame, ¿hay algún estudio, a lo mejor tú sabes, en el que se vea qué tipo de gente está llegando a vivir hoy día a esos campamentos? Porque me imagino que debe haber muchas personas, muchas familias vulnerables que no tenían dónde vivir y que ya se les hizo insostenible, digamos, el vivir poco menos que debajo de un puente, entonces se fueron a instalar ahí. Pero también debe haber gente que a lo mejor perdió su casa o perdió su trabajo producto del tema del estallido social, producto de la pandemia. A lo mejor hay otra gente que simplemente se está yendo para allá y arriendan su casa. Se escuchó hace muy poco, había un caso de una persona que dijo, oye, pero sí, a mí me sale mucho más fácil poder hacer, no sé, pues venirme acá, no gasto en gas, no gasto en luz, no gasto en, no tengo ninguno de esos gastos, vivo gratis y mi casa la estoy arrendando y con eso estoy viviendo. Mira, justamente aquí tengo abierto un gráfico que es bien interesante, que es de este reporte que mencionaba antes, el Catastro Nacional de Campamentos de Fundación Techo, y de todas las personas que encuestan, en el fondo, en situación de campamento, es súper interesante ver las razones por las cuales estas familias o estas personas llegan a los campamentos. En el fondo, en primer lugar, y con casi un 75% de las preferencias de respuesta hablan de los costos de los arriendos. O sea, eso automáticamente te dice que hay un tema económico aquí, que lo desencadena la pandemia, sin embargo, todo lo que ocurre después de la pandemia, los retiros de fondos de la AFP, el aumento del costo de la vida por la inflación, hace que cada vez vaya a ser más difícil hacer una vienda. Entonces las personas buscan, primero que nada, satisfacer esa necesidad básica, que es de tener un techo y recurren, por tanto, a la situación de campamento. Después ha parecido a eso... Y además agrega no solamente el tema del valor de los arriendos, sino que de los gastos comunes, ¿no? Que son muy altos también, por ejemplo, en un edificio. Sí. Exactamente. Y se ha traspasado todo a UEFE. Antes yo me acuerdo que pagábamos los arriendos en pesos, ahora son UEFE. Entonces todo eso va haciendo que la situación vaya empujando a nuestras familias a llegar a los campamentos. Por otro lado también, por ejemplo, mira, acá un 73,6% habla de la necesidad de la independencia, dejar de ser allegados. Y eso yo creo que también es sumamente interesante como fenómeno. O sea, hay gente que vivía de allegada y que por razones de, como te decía anteriormente, la pandemia u otros, simplemente les hayan cerrado la puerta y les hayan dicho ya aquí ya no más. Entonces se viene la obligación de llegar a un campamento. Y la tercera de las preferencias y de respuesta habla de los bajos de ingreso. O sea, si te fijas, dos de las tres son situaciones que están directamente ligadas con la crisis económica. Con la crisis económica, claro. Entonces ahí, mira, yo creo que hay que entender que, como te dije anteriormente, las soluciones son tremendamente complejas. O sea, si alguien tuviese la bola de cristal a cabo a solucionar este problema, yo creo que ya lo hubieran llamado hace qué rato ya, pero hay que entender quizás que hay alternativas y acá yo creo que las que tienen la ruralidad, ¿cierto?, como alternativa a vivir en las ciudades. Y quiero conectar con lo que te decía al principio, ¿no? Que somos un país y una sociedad sumamente urbanizada. Yo creo que en el mundo rural hay una oportunidad enorme. Ahora, esto tiene que estar apoyado por programas que incentiven las actividades económicas y productivas en regiones y en comunas rurales, ¿no? De manera tal de que ellas se posicionen como una alternativa real para que las personas y las familias puedan ver en esas comunas y en esos entornos lugares donde puedan efectivamente tener una buena calidad de vida. Claro, y desarrollarse ahí como personas, como profesionales, como familia. Exactamente. Porque siempre da la sensación, en algún momento lo conversamos, da la sensación de que nosotros siempre vamos al revés, ¿no? Llega la gente primero y después vemos cómo arreglar el tema. Debió haber sido al revés, ¿no? Tener primero la necesidad y de ahí entonces que la gente se trasladara. Pero bueno, estamos justo al revés nosotros. En otros lados se hace de esa forma, ¿no? Incluso tienen hasta resuelto el tema del transporte antes de que se traslade la gente. Ahora, aún así, y entendiendo que es un comportamiento bastante propio de la región de Latinoamérica, es interesante el caso como lo que ocurrió en Brasil. En Brasil, por ejemplo, las favelas, que están insertas en la mitad de las ciudades, las favelas han logrado tener un nivel como de coexistencia con el resto del entorno urbano bastante positivo en algunos casos, evidentemente. Siempre acompañado de un esfuerzo importante del gobierno y del Estado por promover programas que de alguna manera le permitan a las personas que están viviendo en esa situación tener una buena conexión y un buen acceso a bienes, servicios y oportunidades. Entonces, finalmente, cuando uno tiene, cuando las personas que están viviendo en esas, y habría que ver en el fondo la historia de las favelas, porque a mí no me extrañaría que hayan sido originalmente asentamientos informales, que de hecho muchos lo son, y que logran un grado de no formalización, sin embargo, como de conexión con las actividades que se están llevando a cabo en el resto de la ciudad, que finalmente, o al final uno dice, mira, todos terminan ganando con esto. Yo creo que ese es un caso interesante. Y también lo que ocurrió en Medellín, producto de las crisis de seguridad que hubo en la década del 90, en donde se hicieron proyectos de infraestructura pública y programas de apoyo a la comunidad que permitieron sacar adelante zonas que estaban tremendamente afectadas y dañadas por el narcotráfico. Entonces, yo creo que hay que estar, en el fondo, con los pies bien puestos en la tierra, acá, en Chile, y en lo que nos pasa a nosotros, sin embargo, también tener la capacidad de poder sacar la cabeza un poco arriba del agua y mirar qué es lo que hay más allá. Porque hay buenos ejemplos y buenos casos en donde se ha llegado a establecer una coexistencia bastante más armónica entre los asentamientos informales y el resto de la ciudad, que no es lo que estamos viendo hoy día nosotros acá en nuestra ciudad. Oye, bueno, esto va a ser materia de otra reunión, parece, porque me llamó la atención aquello que dijiste tú en Latinoamérica, pero hay algunos países en que se nota que hay más problemas de asentamiento que en otros, ¿no? Por ejemplo, tú hablas, bueno, por una parte de la política que está llevando Brasil, a lo mejor qué está pasando con Argentina, qué está pasando con Uruguay, que llama la atención que a lo mejor no están siendo invadidos de esta forma porque tienen a lo mejor otra política pública urbana, ¿no? Pero, bueno, eso va a tener que ser para otra vez porque no alcanzamos a continuar ya. Se nos acabó el tiempo. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, Miriam. Muchas gracias. Hasta la próxima. Sí, pues, hasta la próxima. Conversamos con Santiago Vectors, académico e investigador de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, arquitecto de la Universidad del Desarrollo y magíster en Arquitectura y Diseño Urbano. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro. La Irma y Assassina La Irma ytag La Irma y turbulentas La Irma y�� La Irma y lekker